Hola, ¿no se puede hacer una cuerda a todos? Estamos en el Estadio de la Cerámica, aquí es donde jugamos nosotros, pero vamos a ir por partes. Vamos a ir cachito a cachito conociendo todo el estadio. Cuando acabamos los partidos, venimos por aquí ya cambiados, aquí a la derecha dejamos los coches y detrás de esta valla es donde se ponen toda la gente de las radios, de la prensa, con las cámaras, con los micros, como estoy haciendo yo ahora y nos hacen todas las preguntas. Aquí es donde antes de salir a jugarnos nos concentramos un poco y donde más tensión se vive y donde el míster dice los últimos toques de lo que tenemos que hacer antes de salir a jugar y nada, es un momento de tensión, de estar concentrados para hacer lo mejor posible. ¡Vamos, un marino! ¡Vamos, campeón! ¡Oh, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vale, ya lo tenemos! ¡Gracias!